Hola a todos, pues ya estamos aquí otra vez, ha pasado otra semana, parece mentira lo rápido que pasan, y tenía pensado seguir hablando de cosas de las que me pedís, pero es que me ha surgido un tema en medio que es que a mí me encanta y estoy seguro de que también a vosotros os va a gustar, y es que son los mega tsunamis, no tsunamis normales, mega tsunamis. ¿Qué diferencia hay? Pues un tsunami, todos sabemos, hemos visto por ejemplo aquel que hace unos cuantos años arrasó las costas del Pacífico, pues está provocado por un movimiento tectónico, es un movimiento que levanta el agua, no se ven grandes olas o las gigantescas, y normalmente rompen en las costas, entran un poco y bueno, hacen los destrozos que tengan que hacer según la fuerza que lleven, y ya está. Pero es que un mega tsunami, los mega tsunamis son diferentes, son olas gigantescas, olas que pueden tener cientos de metros de altura, y que no rompen en las costas, son fenómenos que a veces están muy localizados y que pueden entrar decenas de kilómetros dentro de las costas. Es una cosa realmente espectacular, que a lo largo de la historia de nuestro planeta se ha producido bastantes veces, y os voy a hablar de los tipos de mega tsunamis que hay, y de los mega tsunamis más importantes registrados hasta ahora, y lo que es más, de un estudio nuevo que dice que podemos estar a punto, dentro de los próximos 12 meses, de ver un mega tsunami de cientos de metros de alto en las costas de Alaska, en Estados Unidos. Los tipos, fundamentalmente de dos, puede ser un deslizamiento de tierras, es decir, imaginaros, tenemos una montaña, una isla, Canarias, por ejemplo, en Canarias ha habido por lo menos 20 episodios de deslizamientos a lo largo de la historia del planeta, en los últimos millones de años, que han dado origen a mega tsunamis. Imaginaos una montaña que da al mar y que una ladera de repente se desprende. Millones de toneladas, millones de metros cúbicos de roca caen de golpe al mar y levantan una ola gigantesca que arrasa con todo. Si os fijáis, la isla del Hierro tiene un gran boquete, lo estáis viendo en la fotografía, tiene como una especie de media luna. Bueno, todo ese trozo que hay ahí se deslizó y cayó al mar, o sea, ese trozo que le falta cayó hace unos 80.000 años, se deslizó y cayó al mar y provocó una ola gigantesca. Y ahora mismo hay algunas teorías que dicen que uno de los volcanes de la isla de La Palma tiene una ladera que da al mar y que está muy inestable y que podría estar a punto, a punto en términos geológicos significa pasado mañana o dentro de 100 años, puede ser en cualquier momento. De hacer lo mismo y deslizarse, y algunas teorías apuntan que llegaría, haría un tsunami de tal envergadura que cruzaría todo el Atlántico, arrasaría las islas, las islas Madeiras y las islas Azores y llegaría con unas olas de hasta 20 metros a Nueva York, arrasando Manhattan. De hecho, en los planes de emergencia de Nueva York, de contracatástrofes naturales, hay un capítulo dedicado al mega tsunami que puede provocar la caída de una montaña en las islas Canarias en España. Muchos otros estudios dicen que eso no es posible, hay que ser serios y que hay mucho sensacionalismo ahí y que son las compañías de seguros que les encanta jugar con estos riesgos tremendos para cobrar unas primas gigantescas. Lo cierto es que en las Canarias ya ha sucedido y es fácil que vuelva a suceder. Pero os voy a hablar de un tsunami en particular, uno que fue real y que es el mayor tsunami registrado en tiempos históricos y tuvo lugar en el año 1958 en Alaska, donde se supone que puede haber otro en 12 meses, en una bahía de Alaska. Os estoy hablando de lo que pasó en la bahía de Lituya. Ahí, la bahía de Lituya tiene una entrada bastante estrecha, es un brazo de agua que se mete en el mar y que a los lados tiene muchas, está muy escarpada, está muy escarpada, es muy montañosa y muy escarpada. Bueno, pues el 9 de julio de 1958, en el fondo de la bahía, un trozo de la montaña se vino abajo. Se vino abajo y provocó lo que es, como os digo, el mayor tsunami registrado históricamente. Y registrado históricamente quiere decir que esta vez hubo testigos. Levantó una ola de 523 metros de altura, avanzando a 200 kilómetros por hora hacia la desembocadura de la bahía, hacia las aguas abiertas. Imaginaros eso. Resulta que en el momento en que se produjo esa catástrofe provocada por un movimiento sísmico, por un terremoto, había tres barcos de pesca, tres pequeños barcos de pesca dentro de la bahía. Los tres vieron como ese monstruo gigantesco se les echaba encima. Las reacciones de los tripulantes fueron bastante distintas. Había dos matrimonios, uno en cada barco, y en el otro había un pescador que estaba con su hijo de ocho años. Uno de los matrimonios, cuando vio que venía eso tan bestia que venía hacia ellos, se dio la vuelta e intentó escapar. No hubo nada que hacer. La ola gigantesca les pasó por encima y los arrasó. El pescador que estaba con su hijo intentó levantar el ancla y vio que no podía, se le había quedado enganchado en las rocas. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Dio la vuelta a la barca y apuntó directamente hacia la ola. Esa estrategia desesperada le salvó la vida a él y a su hijo porque la ola les levantó, consiguió cabalgar la ola y a esa altura, dice en su testimonio, que miraba para abajo y veía a cientos de metros por abajo, veía las laderas, como la ola estaba arrasando las dos laderas a la vez, llevándose árboles, rocas, piedras. Imaginaros la fuerza de eso. Y lo depositó en mar abierto. Y el tercero tuvo muchísima suerte, también en matrimonio, también consiguieron escapar porque él ahora les levantó, les zarandeó, les llevó hasta la orilla contraria, después les volvió a llevar al centro y ya finalmente rompió y les dejó clavados en tierra firme, clavados, clavada por la popa en medio de un montón de árboles rotos, etc. Es decir, hubo testigos. ¿Qué es lo que sucede? Ahora tenemos un estudio, hay un estudio precisamente hecho por geólogos en Alaska, en esa misma bahía, que dicen que en esa región la inestabilidad geológica es tal que es posible que tengamos un evento parecido a este que os acabo de contar de 1958 dentro de los próximos 12 meses. ¿Cuál es la razón? Según los científicos, la razón es el deshielo de los glaciales, el retroceso de los glaciares. Eso es una zona glaciar, hay muchos glaciares. Están retrocediendo debido al cambio climático y al hacerlo están dejando al aire, palabras de los investigadores, auténticas cicatrices de tierra y están minando las bases en las que estas laderas se están apoyando de forma que ya se está produciendo un deslizamiento que es lento. ¿Qué sucede? Que este tipo de deslizamientos lentos en cualquier momento y debido a un montón de causas, la propia lluvia que puede llenar y puede bajar al subsuelo y hacer que eso se resbale más rápido, un pequeño movimiento sísmico, cualquier cosa puede hacer que ese deslizamiento actual, que es bastante lento, se acelere y que otra vez una zona de la montaña vuelva a caer provocando otro tsunami. Sabemos que ha habido mega tsunamis en los años 60, en los años 70, en los años 80, en distintos lugares del mundo. Sabemos que los ha habido en tiempos históricos y lo sabemos por las huellas que dejan, todo lo que arrastran, eso se queda grabado en el registro y los geólogos muchísimo tiempo después lo pueden buscar. Pero si queremos hablar de mega tsunamis realmente grandes, hay otra causa que también los puede originar, que es la caída de meteoritos. Fijaros, la caída de meteoritos. Por ejemplo, hace 66 millones de años, sabemos que un asteroide de 10 kilómetros metros, entró en la atmósfera y cayó justo en lo que hoy es el Golfo de México. Si os fijáis, todo el Golfo de México, si cogemos en el centro, fue formado por aquel impacto. Bueno, la ola que levantó aquel meteorito, claro, lo primero es un calor enorme, un calor gigantesco que evapora un montón de agua. Estamos hablando de muchos miles de grados porque el meteorito cuando entra en la atmósfera se vuelve incandescente, es como una bola de roca, de magma, ¿no? Eso cae, al caer el agua, ¿qué pasa? Pues se genera una cantidad de vapor enorme. Pero el agua que no se convierte en vapor se levanta como una auténtica pared. Y los últimos cálculos dicen que la ola levantada por aquel meteorito tuvo hasta 2 kilómetros de altura. Imaginaos una ola de 2 kilómetros de altura avanzando a una velocidad cercana a los 600 kilómetros por hora. Una barbaridad. De hecho, se han encontrado restos de esa ola a miles de kilómetros metidos en el continente, en el continente americano hacia el norte. Y se cree que esa ola incluso llegó a impactar contra las costas europeas, que todavía no había Europa, ¿no? Pero contra las costas al otro lado del océano y de lo que actualmente es Europa y África. También tuvo mucho que ver con la mortandad. O sea, sabéis que aquel episodio, aquel meteorito, lo que hizo fue extinguir a todos los dinosaurios que había sobre la Tierra y de paso al 70 y tantos por ciento de todas las formas de vida que había en el planeta. Esa es la consecuencia de estos impactos tan grandes. Y los megatsunamis que generan son una de las consecuencias, una de las cosas que terminan con la vida, una de las causas de la destrucción. Así que, bueno, hay una alerta geológica en Alaska, otra vez en la bahía de Lituya y en los alrededores. Los mismos lugares donde en 1958 se registró el mayor tsunami que se conoce con testigos y documentado hasta la fecha y los investigadores están pendientes del más mínimo movimiento. La zona está apenas a 100 kilómetros de Anchorage, que es la ciudad más populosa, más habitada y más poblada de toda Alaska. Para terminar, os diré que también en la península ibérica ha habido megatsunamis. En el año 1756, si no me equivoco y si no corregirme, 1756 me parece que fue, hubo un terremoto en las costas al sur, muy al sur de Portugal, casi frente a las costas de África, un terremoto enorme, submarino, bajo el agua. Fue cerca de escala 10. Eso provocó la destrucción de Lisboa y generó también un tsunami que entró por el estrecho de Gibraltar y arrasó toda la costa gaditana. Es decir, el golfo, la bahía de Cádiz, fue modelada por ese acontecimiento. Es verdad que fue un tsunami, no fue un megatsunami y el agua no penetró kilómetros, pero los efectos del terremoto se notaron en muchas ciudades españolas, en Sevilla, por ejemplo, incluso en Madrid. Y este tsunami entró y arrasó toda la bahía de Cádiz con todas las poblaciones costeras y le dio la forma que tiene actualmente. Esas cosas pasan en la naturaleza. Esperemos que la próxima no nos pide al lado del mar. Espero que os haya resultado interesante y, desde luego, si ha sido así, no olvidéis darle al botoncito de suscribirse, ¿vale? Que tenemos que llegar a ser muchos. Hasta la semana que viene. ¿Por qué es que no me acuerdo del nombre de la bahía? ¿Yaguí o Tegulla? ¿Iguya? ¿Lituya? ¿Lituya? ¿Lituya?